Al día de hoy, 21 de agosto del año 2017, un fenómeno astronómico aconteció. Se trató de un eclipse solar. Esto ocurre cuando tres astros se alinean, de manera que primero está el Sol, que proyecta su luz hacia el espacio, y por ende, a nuestro planeta. Segundo, está la Luna, que se sitúa justo enfrente del tercero, la Tierra. Como la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, ésta evita que parte de la luz del Sol llegue a nuestro planeta, provocando así un eclipse solar. Es por eso que cuando miramos un eclipse total, podemos observar un gran círculo negro en medio del Sol. Este círculo oscuro es la Luna. Sin embargo, la Luna no es lo suficientemente grande como para bloquear toda la luz emitida por el Sol. Es por eso que podemos ver un halo alrededor del círculo oscuro cuando acontecen este tipo de fenómenos astronómicos. Hasta aquí todo es normal. Lo que sí no fue normal es la forma en que se vio en algunos países, ya que los noticieros y programas de televisión afirmaban que el eclipse podría ser visto en México y Estados Unidos, aunque en México solo sería de manera parcial. En esta ocasión, quise darme la tarea de desmentir ciertos mitos que giran en torno a un eclipse solar. No obstante, y para desgracia de todos nosotros y más mía, el fenómeno en México no fue visible como se esperaba. Decidí suspender el experimento y dejarles la información captada, aunque sin fenómenos visibles. Desafortunadamente, el próximo eclipse se espera hasta dentro de unos cuantos años. Pero eso sí, el único mito que definitivamente no sucedió fue el tan afamado fin del mundo, que varios youtubers y gente venían haciendo desde hace meses y diciendo que pasaría. Esto definitivamente solo fue una mentira. Yo soy el documentalista y esto fue el eclipse solar más chafa del mundo.